Después de que literalmente toda la comunidad de Fortnite me haya copiado la serie de los lifehacks Y si, la empecé yo y no otro youtuber Hoy la persona que creó esta serie en la comunidad española va a subir un vídeo de lifehacks Y esta vez a un rollo super especial y super destacado Así que si te has metido en este vídeo, deja atrás los pensamientos de los lifehacks de otros youtubers Porque aquí está la esencia de la persona real que creó esto Pero antes de todo, no olvides suscribirte, dame tu suscripción que no cuesta nada Y así podré vivir mis días en paz Soy pobre, no te cuesta darle a un botón, por favor Este lifehack no es como cualquier otro de meterse debajo del mapa Este lifehack es super especial, ya que podemos andar y construir y ganar la partida instantáneamente Vamos a probarlo Me voy a meter en el laboratorio de batalla ya que no quiero que me banen en partida pública Le damos a jugar, iniciar y flipar Si no he entendido mal, tenemos que irnos justamente al lado de las albercas Tendremos que coger este coche Ah no, que no se puede conducir Conducimos la barca Y ahora mismo se supone que tenemos que dirigirnos justamente a aquel garaje Romper la pared tal que así Vale, tal que así, no, ¿qué pasa? What the fuck bro? Romper esta pared Enchufamos la barca aquí No, 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 no rompas, boludo Y ahora se supone que tenemos que hacer como un cuadrado Ahora la metemos justamente aquí Perfecto, ahora cerramos Genial Ahora se supone que el chico suelta un escudo No sé por qué, a lo mejor el escudo es mágico Se supone que tenemos que conducir Y a la vez salirnos de la barca mientras estamos mirando abajo Así que vamos a probarlo Venga, venga, vamos, 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 vamos Parece que se está No, he cogido el escudo What the fuck Vale, miramos para abajo Uno, dos, tres Otra vez el escudo Venga, fiesta La barca se ha caído La barca se ha caído y yo no Vale, vale, esto funciona chicos Esto funciona Vamos barquita, vamos Se va yo ya bubeada No, es que se va la barca Y yo no Yo no me voy debajo de la barca Yo no Vale chicos, la barca la tenía que haber metido ahí al fondo Me he equivocado Ahora sí papi, ahora sí Vale, vale, vamos Vale, la barca A ver, lo estoy Vale, eh Vale chicos, lo he intentado 847.000 veces Y creo que este life hack era de los peores, literalmente Así que no os fíjais porque el que viene ahora mismo Es que vais a literalmente flipar Chavales, como esto literalmente salga Cojo al pobre elefante Y me lo estapo a la cabeza Vale chicos, para este life hack tenemos que irnos a un modo súper especial Ni a solitario, ni a dúo, ni a squad Absolutamente nada de eso Vamos a tener que irnos al nuevo modo de fiesta magistral Entramos a la fiesta magistral Chicos, lo primero que tenemos que encontrar es el vestidor este raro Y yo sinceramente no estoy viendo ninguno Se me acaba de crasear el juego ¡Un vestibulo! Vamos a entrar A ver chicos, se supone que tenemos que elegir la skin de la chica Skull Trooper Pero es que yo no la tengo Así que... Vamos a elegir el chico Aquí no hay diferencias Así que vamos a editar a estilo Y tengo tres estilos El primer estilo que tengo que elegir es este El blanco Guardar estilo Genial Y ahora... Volver, ¿no? Funciona, funciona, furula Furula Furula, furula, furula Tenemos que entrar otra vez Vale, y tenemos que seleccionar el segundo estilo de esta skin Muy importante, el verde No el morado, eh, otakus Elegimos el verde Le damos a salir y... Ah, que no se me ha cambiado de estilo Perfecto Guardar estilo Y volver Y si pruebo con este Volver Oye tía, ¿qué es esto? ¿En serio solamente funciona con las chicas? Pero los chicos y las chicas no eran totalmente iguales Fortnite, discriminación hacia los hombres Y si lo pruebo con la de miras Editar estilo Me pongo primero este Salgo Vale, oficialmente no pasa nada Nos volvemos a meter Y ahora mismo de aquí selecciono este Nada chicos Oficialmente digo que Fortnite discrimina a los hombres Y premia a las mujeres Chicos, chicos, chicos Hemos encontrado el life hack perfecto Para trolear a todas las personas del mundo Y como funcione Vamos a ser las personas más putamente chetadas De la maldita partida Nada más caen Para que veáis que funcione esto Primero lo voy a hacer en el laboratorio de batalla Para enseñaros como se hace Y después vamos a ir a una partida pública Para trolear a Franela Ostras, Franela Hoy te la vas a llevar Quedaros hasta el minuto 8 de este vídeo Es urgente chicos, es urgente Nos vamos a meter en finger frenesí Y es que aparecemos justamente encima de la agencia Qué bueno soy en este juego Espero que ahora mismo los bots no me tomen por su jefe A ver, no necesito ni un helicóptero Sino que necesitamos Un bote O una lancha Como lo quieran llamar Vamos a conducir justamente Hacia la isla principal Y se supone que el pavo coge y destruye todo eso Pues nada, le vamos a copiar oficialmente El tío deja la barca más o menos por aquí Y creo que se supone que construye aquí Uno, dos Y de piedra Estamos oyendo los cofres de la bóveda Editamos así Uno, dos, tres No, así no era, perdóname Así, perfecto Ahora cogía la lancha Y poquito a poquito se iba metiendo dentro Vamos a meterla La lancha Métete, métete Perfecto Cabe, cabe, cabe Perfectamente Cabe genial Vale chicos, perfecto Como veis chicos Mi lancha de oro De 10.000 millones de euros Queda perfectamente metida En el triángulo ese raro De los illuminatis Y ahora se suponía Que como que Tiraba pa allá Tiraba pa allá Tiraba pa allá Y yo traspaso la pared Porque soy Jesucristo Bueno, bueno Que ahora soy El traspasaparedes Harta game el traspasaparedes Vale, vamos hacia adelante Vamos hacia adelante Vamos hacia adelante Vamos hacia adelante Dios Dios De 68 malditos intentos Lo he logrado He sido la primera persona En entrar aquí Sin tener la tarjeta del Midas Ah no Que yo soy Midas Yo soy el propietario De esta caja Todos estos cofres Son míos Fijaros chicos Y si que los podemos abrir Y podemos coger loot Podemos abrir esto Coger todo el escudo Que queramos Venga Mira los están ahí apelotonados No pueden salir ¿Qué les pasa? Que están besándose todos juntos Yo también quiero participar En vuestro En vuestro musical Llegó la hora De trolear A un compañero En una partida pública Os tenéis que quedar A ver esto Porque es una maldita locura Invitamos a Franela ¿Pero qué pasa tío? ¿Pero qué pasa señor? Bueno en casa Franela ¿Sabes a lo que has venido? ¿O te has unido Sin saber El sentido de la vida Rara vez me invitas Para jugar Así que supongo Que sí Que sea lo que he venido Hola Franela Escúchame Esto va a ser súper importante Dime Por cierto chicos El canal de Franela Aquí abajo En la descripción ¿Por qué? Estoy a punto de llegar A los 10.000 suscriptores Let's go Ahora mismo Nos vamos a meter En una partida privada ¿Para qué? Para hacer un PvP En la agencia En realidad Voy a dejar que mate a Almidas Y cuando él vaya a entrar Justamente a la cámara Yo le espere Con una escopeta Para meterle un 500 En la cabeza ¿Aceptas el reto? Acepto Vamos allá Es que te voy a ganar Sí, sí Claro, claro, claro En tus sueños Me vas a ganar tú ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vamos a ir a la agencia Me encanta ese lugar Pues después de este PvP Lo vas a odiar Te lo prometo Lo vas a odiar tú Este chico cada vez Me sorprende más Voy a tener el loot Más chetao que tú Harta Sí, 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 sí Claro ¿Vale? Cojo esto Voy a matar yo a Almidas Y le voy a robar el arma Vale, vale Perfecto Tú robas Almidas Yo es que no necesito Almidas para ganarte ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Franela ¿Quieres que te enseñe algo increíble? Sí Vas a flipar Franela ¿Ves que aquí está la cámara? Ah, es verdad Está aquí la cámara Pues mira Pues mira Construyes esto Esto Súbete otra vez al yate Y vamos a la aventura Eso es Tú siéntate Porque vas a disfrutarlo un montón Que viaje más rápido Tengo que encajar el bote Justamente así Y salte, 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 salte Corre, salte Perfecto Súbete, Franela Súbete, corre, corre, corre Vamos, barquito Tú puedes, barquito Franela, anima al barco Vamos, barco, vamos Vamos, barco Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ahora sí Ahora sí, barco Ahora sí, tú puedes Tú puedes Pues F en el chat Estoy dentro, Franela Estoy dentro Estoy maldita Vente dentro ¿Me estás viendo? What? No, Franela Lo estás viendo Estoy totalmente dentro Y vete ahora mismo A donde abres la cámara Franela, ábreme Franela, ábreme Por favor Harta Y quería hacerte esto En el PwP O sea, justamente Cuando abrís la cámara Que es lo que estabas haciendo Meterte un pedazo De escopetazo De trescientos En la cabeza Qué maldito genio Tío No se me hubiera ocurrido Todo eso Y creo que para salir De aquí Tienes que hacer esto A ver, a ver, a ver Pones la barca Justamente por aquí Haces así Y sales del escondite Y puedes salir Con todas las armas Super chetadas Y matar a los enemigos Como tú quieras Funcional Chicos Para el último lifehack Tenemos que irnos aquí A la barra de torre de batalla Vamos a tener que coger Cualquier bote Voy a repetir El bote de aquí Ya que es que antes No me daba suerte Y ahora seguro Que me da suerte Como esto no funciona ya Nos vamos Al carrer Vale chicos Esto es bastante fácil Tenemos que saltar Encima de un bote Justamente cuando estemos saltando Darle al botón de cuadrado Que en play Significa montarse al barco Y se supone que esto Se los va a buggear Así que chavales 3, 2, 1 Hay que saltar Y justamente ahora Ha funcionado A ver, a ver, a ver Si me da material Vale, no No ha funcionado Estos botes Están malditos Estos botes Estos botes Agro